La relación empieza en 1998, en las elecciones. Él me llamaba por teléfono, me preguntaba cosas, me decía cómo resolver algo, qué se debía hacer en tal o cual cosa. Rómulo Betancuro visitó mi casa, Caldera visitó mi casa, el que menos vi fue a Leóni, Caldera lo volvió a ver, a Carlos Atrés Pérez lo vi también mucho, a Luis Herrera, a Luzinche, a todos. El que Chávez tiene por Miserane, amor y odio. No sabía qué era, un día te agredía, te decía cuatro cosas, después te llamaban por teléfono y así fue. Se ha intervenido el Banco Federal, porque venía boqueando, ya no daba más. Han contado con Nelson Miserane y con la familia Miserane y que pueden seguir contando con Nelson Miserane y la familia Miserane. Nosotros no somos de los que vamos a dejar en estacada a nadie. Nuestro socio, Nelson Miserane, nos ofreció comprarnos a Guillermo y a mí las acciones de Provisión. La primera reacción de Guillermo fue decirle, mira, si Provisión te trae problemas, ¿por qué tú no nos vendes más bien a nosotros? Y él dijo, no, porque es que yo tengo, soy yo el que tiene que comprar. ¿Y por qué eres tú el que tienes que comprar? Bueno, porque es lo que he acordado con Alí Rodríguez Araque y con Nelson Miserane. El tema es que un banquero no puede ser dueño, presidente y director de un canal de televisión. Pero es que no solo fue que iban a comprar las acciones del canal. Es que me dijo, y en ese momento yo pensé que me iba a dar un infarto. Yo no sé cómo me dijo. Que las condiciones que ponían ellos para comprar el canal es que yo saliera y que saliera del canal Leopoldo Bratillo. Y me había venido para acá hace un tiempo corto. Leopoldo Bratillo 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 Bratillo. Leopoldo Bratillo Bratillo. En esta oportunidad yo creo que tanto los partidos políticos como la mayoría, un partido político aquí ya creo, tienen que renovar su diligencia. Yo no quisiera estar haciendo nombres ni apellidos porque yo creo que eso se va a depurar paso a paso. Ya saben que no